¿Quién soy? ¿Un susurro? ¿Un destello en la oscuridad? ¿O en la imaginación de alguien? ¿Una imagen que se multiplica y que trae algo? ¿Desde lo más profundo del subconsciente? ¿Algo irreal? ¿Es este mi padre? ¿O es solo una imagen en mi mente? ¿Es mi madre? ¿O es solo un reflejo de ella? Vivo inmerso en la realidad Atrapado Engañado Buscando un sueño que me permita escapar Pero a veces No soy capaz de ver Tengo que esperar Escuchar Sentir Poco a poco El tiempo deja de existir Las palabras Pierden su sentido Entonces Ocurre algo Conocer No Digo No Seguro No Entra No 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 de donde viene toda esta energía esta luz que enciende lo inexplicable que se propaga como una enfermedad de uno a otro y a otro que nos hace amar cada instante como algo irrepetible siempre pienso que puede ser la última vez que la vea que la pierda que despierte soy el prisionero de mi mente de mi cuerpo de la búsqueda una búsqueda que me enloquece que me hace luchar soy un sueño que trata de soñar de esculpir aquello que nace en un mundo sin palabras un absurdo que me lleva más allá de este mundo un momento en el ir y el devenir del tiempo una mota de polvo que danza el son del viento día tras día golpe tras golpe poco a poco me dejo ver ¿quién soy? un susurro un destello en la oscuridad o en la imaginación de alguien que me lleve Gracias por ver el video.